Música ¿Cómo era que se llamaban ustedes? Agapito, Marcelo ¿Qué dice Agapito y Juancito? ¿Cómo andan en vacaciones de invierno? Bien, hola Marcelito ¿Cómo está usted? No vio a Salomones, queremos un DVD Marcelito, venimos a hacer chiste para todos los chicos que están de vacaciones de invierno A ver, chiste para los chicos, traten que sean buenos, dele, a ver Sí, Marcelito, Marcelito ¿Usted sabe lo que es un pecho? Un pecho, sí, un pecho No, dos monedas, 50 centavos Se encuentra un pozo grandote con un pozo chiquitito Y al pozo grandote le dice al pozo chiquitito ¿Por qué está tan triste? Y al pocito le dice Es que me siento menos cavado Se encuentra a dos amiguitos y uno le dice a otro Mirá, ¿sabés qué? Y un chico me dijo, si te portás bien, vas al cielo Y si te portás mal, vas al infierno Y el amigo le dice ¿Y cómo me tengo que portar para ir al zoológico? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué muy bueno! La seña, la seña le dice a los alumnos A ver, ¿por qué no me dan un ejemplo de onomatopeya? Y Daniel le dice ¿Qué seña? Se me cae el martirio y no hay pie ¡Ay! Una onomatopeya Y a ver vos, Matías Voy a cruzar la calle y viene un camión ¿Y qué tiene que ver? ¿Y matopeya o no matopeya? ¡Ja, ja, ja! Gracias, chicos Gracias ¡Chao, chicos! Señores Hoy vamos a comenzar con la exhibición ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya se va saltando! ¿Qué se va? ¡Ja, ja, ja!